Bueno, ya estamos llegando al circuito Ocala, acá con un amigo de Argentina. Contame, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pruebita con los autos, a ver cómo quedó armado. ¿Y qué autos? Un poco de asfalto, un poco de tierra. En su doble impresa, un Ford Rally Car, un S10, dos Toyota Corolla, un Ford Rally Car también, una de asfalto, otra de tierra y una Toyota Line Cruiser, ex DACA. Ah, mirá que bueno. Y justamente estamos a bordo de un Toyota Camry, que estamos haciendo el test. En este viaje creo que lo vamos a hacer más de mil millas, entre toda la actividad que tenemos que hacerle, así que la primera impresión que tengo realmente es muy buena. Hemos manejado ayer casi cinco horas, y lo mejor de todo es que vos te bajás del auto después de viajar tantas horas, no te bajás cansado, porque tiene la posición de manejo muy buena, el andar es muy suave. Bueno, materiales de cuero muy bueno. Muy amplio, muy grande. Sí, aparte, viste el tablero nuevo, es muy lindo, tiene tres modos de manejo, tiene modo eco, normal y Sport. El sistema de carga del celular también está muy bueno. Sí, la carga inalámbrica. Muy buena reacción. Mucho espacio para los pasajeros, mucho espacio para la carga. La verdad, este toyota me ha sorprendido gratamente. Y me llama la atención, tiene un tablero muy colorido, con dos relojes analógicos y el centro de la pantalla digital con toda la información. Aire acondicionado, visones. Bueno, acá estamos llegando a The Firm, esto es una base aérea y ahora es privada. También uno puede venir acá a practicar manejo de instructores y todo, y también podés hacer otras actividades, como por ejemplo, tirar con armas de grueso calibre, podés saltar en paracaídas, y está bueno. Ahí, como ustedes pueden ver, The Firm, hemos llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!